Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kuki y gracias por estar aquí un poco más. Y hoy, como habéis leído ya abajo, vamos a hablar sobre la doble penetración. Voy a dar 10 consejos que son como súper básicos, pero es lo mínimo que tendríamos que tener en cuenta si queremos realizar esta práctica, ¿vale? ¡Empezamos! Lo primero, y esto es un consejo que es para todas las prácticas del mundo y para el que y con quien tener relaciones, para todo, que es eso, elegir bien a la persona, tener en cuenta con quién nos estamos acostando. Entonces, además, en este caso vamos a hablar de dos personas, así que pues tenerlo más en cuenta. Pensa en si hoy pasa esto, mañana, si lo recuerdo, creo que me voy a sentir bien, me voy a sentir cómoda, cómodo, hablando de que he tenido relaciones sexuales con estas dos personas. Pues eso es lo primero. Lo segundo, que para la persona con vagina que va a tener penetración vaginal y anal, a la vez lo suyo, es que haya primero tenido relaciones sexuales vía vaginal, después, o antes lo que sea, vía anal, pero por separado, que las haya hecho las dos, y después, a la vez, que haya hecho una mediante penetración con un pene y otra utilizando un juguete sexual, de manera que después no sea mucho más complicado introducir a dos personas. Lo tercero, y esto también vale para muchas prácticas, y es que hay que tomarse mucho tiempo. Intentar no imitar a las cosas del porno e ir súper rápido, súper a lo bestia. No, vamos a ir despacio. Y esto va muy acorde con el siguiente consejo. Puede ser que no estéis acostumbrados a este tipo de postura, así que tomaros el tiempo que necesitas para encontrar una postura en la que las tres personas estén cómodas. Y eso, que no os preocupéis excesivamente si una de las personas, como estoy un poco incómoda, es lo más normal del mundo. Es cuestión de ir cambiando la posición hasta que encontremos una manera en la que las tres personas estén bien. Después, si no estáis cómodas con esas dos personas, o cómodos o lo que sea, con esas dos personas no va a fluir. Así que, primero, no quedéis con la idea de llegar directamente a esta práctica, sino que tenéis que estar cómodos las tres personas, realizar otras prácticas sexuales, y una vez estáis súper cómodos, súper en mood, pues entonces lo podemos intentar. Y si ahora vemos que la cosa no fluye, pues para la siguiente. El siguiente consejo va principalmente indicado para el sexo anal, pero para todas las prácticas del mundo, o sea, también sirve. El lubricante nunca sobra, nunca. Y como ya dije en el vídeo, el sexo anal que lo dejo por ahí, el resto, la cavidad anal, no lubrica porque no está hecha para esta práctica. Así que, si queremos realizarla y que no duela, que no hacernos daño, todas esas cosas, pues el lubricante no sobra nunca. Y para la vía vaginal, también hay que utilizarlo, porque es que al final, con la fricción, es que te puedes hacer daño, que parece una tontería. El siguiente vamos a hablar de protección. Los dos penes tienen que tener puesto el preservativo. Y da igual que digas por la cavidad anal, no va a haber embarazo. Da igual. O sea, es que podéis transmitiros cualquier enfermedad. Así que, ¿os tenéis que poner el preservativo? Sí, las dos personas. Ahora, que queréis cambiaros de postura, es decir, que está realizando sexo anal, pasarse a vaginal y al revés, pues hay que cambiar el preservativo. ¿Qué da pereza? Da pereza. Pero lo que hay, hay que aguantarse, porque hay que imaginarse que la persona que está realizando sexo anal con el mismo preservativo pasa a hacer sexo vaginal. Pues entonces, a la persona con vagina, todo lo que tenía en el recto se lo está pasando a la vagina y le puede entrar una infección del copón. Así que, por favor, cambiemos el preservativo. El penúltimo consejo es algo que es bastante lógico, que es que el lugar tiene que ser un lugar cómodo y neutro. Es decir, no puede estar totalmente que esté una persona súper cómoda y las otras dos personas como fuera de lugar, en plan, no estoy cómoda al lado de la habitación de los padres de esta persona, ¿sabes? Entonces, tiene que ser un sitio en el que las tres personas estén cómodas, porque además, como ya hemos dicho, vamos a necesitar bastante tiempo. Entonces, pues lo suyo es que el sitio como que acompañe. Y lo último es algo que no se suele tener en cuenta y que tienes que caer, lo siento, es lo que hay. Lo más probable es que en algún momento los penes se rocen. Y no por eso eres gay, no por eso te tienes que rayar muchísimo. O sea, estás con otra persona con penes en la caga, ¿qué esperas, cariño? Así que cuanto antes te hagas a la idea, mejor, ¿vale? Así que, ¿puedes tener relaciones sexuales con otra persona con penes en la cama y no tener directamente que estar teniendo relaciones con esas personas? Pues no tenéis por qué entrar en contacto sexual directamente, pero que estáis las dos personas ahí. Entonces, os vais a tocar sin querer, os vais a rozar y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Al final hay veces que incluso te apoyas en la otra persona para estar cómodo en X postura. Así que, asumamos que con la gente que estamos en la cama y ya está, que no pasa absolutamente nada. Así que nada más. Muchas gracias por estar aquí un día más. Seguidme en mis redes sociales, Cookies, Sexología, suscribiros al canal y nada, poco más. Un besito muy grande y hasta la semana que viene.